el capitán ya lo sabes a través de la calle 96.3 fm de la gran familia telemicro esto es la ruta de la calle señores y ustedes saben que los medios siempre están pendientes a otros medios no siempre están pendientes algunos medios al grupo de medios telemicro si estamos en medio entonces según según ya es casi un hecho según rumores no te voy a hablar de bocapiano pero sí de su hermano para que tú lo conozcas Samuel Mata y Manolay quedaron supuestamente fuera de grupos de medios telemicro señores cancelados de telemicro según fuertemente el rumor entonces si involucra afectados al medio se desconoce la razón que estos talentos estarían fuera Samuel Mata que es hermano de Fausto Mata en boca de piano estuvo en Tide Mundati en boca de piano hace un show junto a su hermano en boca de piano y Manolay que es el manager de de si de Fausto Mata de perdón de Samuel y que también estuvo participando en distintos programas de humor y también ha estado en Agadonis TV show y al foco así que es ellos han estado entonces en Capicúa también entonces ellos según y se les conoce hasta ahora la razón por cual fueron cancelados quedaron fuera del canal Fausto el hermano de Fausto Mata Samuel Mata y Manolay así que es el último movimiento porque ustedes saben que los medios comienzan con el fuego que los movimientos que telemicro que los movimientos que esto entonces hay que decir la cosa como son hay que hay que informarle a ustedes